Hola, aquí leyendo poesía en casa, gracias Ana María Mayor, y voy a leer un poema inédito que se llama Trinar, agudo, 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 grave, grave, esdrújulamente, tenormente, y sus alas y sus larvas son manos, son pianos, corren vientos por el teclado y saltan por los aires las trece maneras de mirar un mirlo, sin soltar, sin soltar los recuerdos, las unciones, las cuerdas, la lengua chasqueando en la boca, tierra, tierra de luz, luces sin tierra, en los platos, qué sonido, qué sonido, la cuchara chorrea, chasquea agua, en el fagot del mundo, en la violencia, dulzura, del chaparrón, y la doble lengüeta, caña que afina, desanota, el azúcar del vacío, gracias.